Me bajan Me bajan, me bajan Me bajan Lo habéis conseguido No importa lo que haga para destruiros Estamos a punto ya La verdad es que estamos pensando en un montón de pantallas Me parecéis máquinas Vale, a ver ¿Cómo va esto? Voy a pasar por aquí Aplito este botón ¿Qué hace este botón? Ah, vale No sé si he hecho bien viniendo hacia aquí Sí, sí, sí Tienes que poner otro portal en otra zona No tengo más sitios Ah, mierda ¿Qué ha pasado? ¿Te has visto? ¿Y esto para qué cojones sirve? ¿Y ese botón qué hace ahí? No sé Pero no llego Espera, espera, espera Esto es muy raro, ¿eh? Pillo a qué atrapado, macho ¿No puedes volver? Ah, sí, mira Ah, claro, coño Entonces tengo que ser yo el que viaje Claro, claro Mira a ver ahora ¡Que voy! Ahí está Mierda ¿Qué ha pasado? Ah, que hay una película protectora ¡Qué hijos de puta! Ah, pero Mira, te traigo, te traigo Te traigo, te traigo Pon, pon No, 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 no Espera, espera, espera Llevame un momento para allá Llevame para allá No, no, que te traigo ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde estoy yo? Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Qué ha pasado? Se abre aquí algo ¿Te puedes tirar o algo? Eh, sí Voy a ver O igual no, ¿eh? ¡Ah! ¡Y! No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, ya lo tengo, ya lo tengo Vuelve, vuelve Hostias Tírate, tírate ¡Uy, uy, uy! Perfecto Cojoludo ¿Y ahora? Ahora No, no, no sé A ver, espera Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver, un momentito Dale, leña Me subo No sé ¿Y ahora? Pon, pon Hostias, pues Pues parecía más fácil visto desde aquí A ver, espera Tiene que haber alguna forma, no me jodas Claro, es que ¡Ah! Nada, nada, nada Ya está, ya está Ya está, ya está Al comienzo de estas pruebas me preocupaba que estuvierais demasiado apegados Pero al intentar separar Esto se está pasando a la velocidad de la luz, eh Aquí hay equipaje El cerebro no cabe en esas emociones Así que puedo confiar en vosotros por completo Lo recordaba más difícil Hay un poquito de spam para el blog Nunca viene mal, hombre Eso es así Y si alguien nos está mirando YouTube Y ha desactivado los comentarios Porque siempre al principio ponemos un pequeño El link del foro Pues le metemos ahí un poco de spam, disimulado Toma, por culo Ah, toma La última, es la última Es la última y no pinta nada bien esto Uy, la música, es la música ¿Qué música? ¡Hostias! ¿Pero tú estás viendo lo que hay ahí? ¡Joder! Un abrazo de despedida ¡Uy! ¡Uy! Eso significa que me vas a pasar tú Eso significa que nos bajan Joder Me van a bajar pero bien bajados Solo puede pasar A ver si así A ver si así Voy Yo me voy No, no No por mucho No, no Ah, mira, mira, mira Todo escapatoria Ah, mira, 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 mira Eso, eso me mete dentro de la cámara Ponme, ponme aquí un portalito Ponme aquí un portalito ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, 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 vale Vale, ahora necesito que me pases Joder, qué mala pinta tiene Yo no quiero entrar, ¿eh? Te toca, te toca Joder Joder, que si me toca Joder, que si te toca Ponme Ponme aquí uno Eso queda grabado para siempre Nos ha jodido No llego, no llego Uy, no se puede poner Entonces ya no me toca Espera, espera Si te toca Porque hago así Y así Joder, que si te toca Joder Ya me va metiendo ahí Te toca, te toca Ya me va metiendo Tío, qué arena Uy Hostias, tú Qué pinta tiene esto Tú, qué Y ahora Ahora están más solo Hostias, tú Como pincha esto No, no, no Ya Uy, uy, uy Suciona, succiona Suciona Suciona Ay, ay, esto va bien Uy, lo que viene Uy, lo que viene Uy, lo que viene Esto va bien Esto va bien Ay, ay, ay Me mata, me mata Ay, ay, ay Ay, ay Suciona, succiona Uy, 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 uy Uy, uy, uy Qué mala pinta tienes Ponlo más abajo No puedo más No puedo más Ponlo más abajo Tú Ay Me mata, me mata Uy, puedo andar Sobre los pinchos Uy, no, no puedo Me parece que no Sí que puede Sí, es que ha habido Un fallo Un fallo de cálculo Nos ha jodido Sube, sube Sube, sube Nos ha jodido Y encima hay una torreta Ahí que me está Me está esperando No jodas Joder, hay una torreta Que me está esperando Ahí, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, bien, bien, bien Bien, bien, bien Es que aquí abajo Ahí abajo Joder Hay unos pinchitos Que te esperan Joder, joder Joder, joder Allá voy Uy Uy, qué mala pinta No, no Espera, espera, espera Espera, espera Que duele, que duele Corre, 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 corre Corre Uy, uy, uy Controla, controla, controla Controla, controla Joder, vaya fatal Corre, corre Corre, corre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ay, 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 ay Que hay una torreta Que me ve La torreta Te baña, te baña Vale, ya estoy Ya estoy Ya No, no Suelta, suelta Suelta Vale, ¿y ahora? Te mando un regalito Suciona Suciona Píllalo, píllalo Lo pillo, lo pillo Nos ha jodido Mira cómo va Mira cómo va Joder, voy a ser un poco más rápido Y ahora yo no sé cómo voy a volver Igual, imagino Lo has pillado Espérate que me he bañado No jodas Pero es un baño muy intenso Espera, espera No te muevas No te muevas Ah, mierda 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 No te muevas No te muevas No te muevas Que ya lo tengo Ya lo tengo No, 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 no Suciona, funciona Suciona, funciona Si es que no es por ahí Que no es por ahí Que no es por ahí Que es por otro lado Que no, que no Que no, que no Que es para Es para coger la caja Es para coger la caja Uy, súbeme, súbeme Súbeme, súbeme ¿Dónde estás? Uy 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 Uy, la torreta Uy, la torreta Uy, la torreta No se ha jodido Vale, vale, vale No bajes, no bajes Ya bajo yo No sé muy bien Qué estoy haciendo aquí Pero bueno Ay, allá va Allá va Perfecto No, 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 no Cógela si Si es buena Dame, dame, dame Y ahora como subo Ahora por aquí Por ahí, por ahí Y ahora Y ahora Y ahora qué Colócala, colócala Uy, no se activa, ¿no? Qué lástima Bueno, a ver Hay que poner ahí Esto tiene que tener truco Hay que poner ahí la caja Esto El portal de aquí No lo hemos usado Esto tiene que tener truco Esto no lo hemos usado No jodas Uy, no, no, no Hay que no hay agua abajo No ¿Pensabas que sí? Hostia ¿Y ahora cómo volvemos arriba? Por aquí, por aquí Sí Yo pensaba que había agüita Uy, me parece que La hemos cagado, ¿eh? Uy, qué mala pinta Hostia, es qué mala pinta Vale, no, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Un plan, un plan No sé si va a funcionar, pero Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver No va a funcionar No va a funcionar Joder, no va a funcionar Funciona esta mierda No funciona La hemos cagado La hemos cagado, yo creo, ¿eh? Uy, qué mala pinta tiene esto Tiene que haber alguna forma de quitar el cubilete Uy, corre, corre, corre Estoy bogeado, estoy bogeado Corre, corre, corre Estoy subiendo, estoy subiendo Uy, qué lástima Estoy subiendo, estoy subiendo Empuja, empuja, empuja No hay manera No funciona Me cago en la puta Ahora sí No, ahora no Ahora no Ahora no Sube ahí, coño, sube Vaya bañazo Vaya bañazo No, no, sí, ponlo, ponlo, ponlo Pon ese, pon ese ahí El rayazo ese ahí Perfecto ¡Ay! Ahora Joder Me cago ¿Qué hacemos? Vaya tela Esto es un remoje importante Hay que matarse Sí, pero ¿cómo? Espera Hostia, macho Es que no hay forma No hay forma Me cago en la puta No hay forma Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Ahora, ahora, ahora Hostia, este vídeo Va a ser riquísimo, ¿eh? Este vídeo Va a ser delicioso Puntos negativos Puntos negativos Pero a Tuttiplay Espérate que creo que no nos matamos Me cago en la puta Qué mala pinta Qué mala pinta tiene esto Qué mala pinta Tiene esto, qué mala pinta Hay que botellar esto, macho Qué cojones era eso Vaya tela, vaya tela, macho Con tal de no hacer la prueba otra vez Ay, 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 que no llego A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Agüen la puta Que se me llegó otra vez Ah, espera, 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 espera Ah, pues no No, 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 no Están muy jodidos Macho, no sé Tiene que haber alguna forma Coño, ya está Ya está Ya está Aunque debería dejaros ahí para siempre No sé, no sé qué ha pasado exactamente Pero ya está Joder Mátate, mátate Mátate No, cómo, cómo, cómo Pon Espera, espera Espera, espera, espera Ahí lo tienes No llego, no llego Ahora, ahora, ahora Joder, macho Joder Joder Uy, qué mala pinta Joder, macho Esto no lo editaremos, claro Y ahora ¿Y ahora, y ahora? Ya vas No, no, otra vez No Allá vas Joder, macho Qué horrible ¿Y ahora qué? Qué horrible Hostia, no sé, macho Pero Joder, déjame que me Que piense esto Ah, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Tú quédate ahí Por si acaso Tú quédate ahí Allá voy Y me olvidó el cubo, macho Y me olvidó el cubo Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ya lo traigo Ah, bien, bien Joder, macho Hostia, puta, macho Qué pesadilla Habéis completado la fase Voto negativo Espera tu diploma Antes de continuar Menos mal que tenemos Un tipo de carga ahora Para, para Esto se sube, eh Esto se sube tal cual Joder Madre mía Son ya las dos Tú, son las dos Y nosotros atascados En la prueba Pero cosa malita Pero cosa malita, macho Un desfase Un desfase Un desfase Ay, las pantallas, macho Podría durar menos Joder Debemos buscar La estatua Vaya tela Al final del trazado Uy, qué leche Los humanos deben haberla Desconectado por accidente Según que no ha sido más que Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué recibimiento Esos oficinistas Esta es la última ya De este nivel Ah, mira, ya has hecho esto aquí Y ahora Tengo que poner ya una aquí Aquí hay una Uy, 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 uy Los pinchos Uy, uy Sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Uy, 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 uy Uy, 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 uy Lo que pasa es que ese movimiento, claro Tengo que cambiar con el moradito ¿Pero no nos podemos llevar alguna torreta? Vale Me toca correr El que tengo que cambiar es el rojo Es importante eso Allá vamos Allá vamos Allá vamos Uy, uy, uy Uy, 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 uy Venga, hombre Ah, y yo estoy vivo ¿Qué timada ha sido esa, joder? ¿Qué hago en la puta? ¿Y ahora cómo hago yo? Sí, pues, algo hay que hacer aquí, ¿eh? Porque... Voy a intentar hacerlo yo, ¿eh? Pero esto... Esto no... ¡Ah, ya no caen! ¡Ya no caen! O sea, ya no hay... Ya no hay torretas Ahora voy a saltar como un cabrón ¡Uy, uy! Ya está Joder, pues esto era fácil Esto está ya, esto está ya Uy, esto... Ahí hay tres lásers Yo me cojo la vuelta Pero bien ricos Ahí está Métete, métete ¡Uy! Nos ha jodido Uy, ¿por dónde vienen? Mira cómo intentan ahí hacer locos Yo me... ¡Tú, tú! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Yo me apeo, yo me apeo Yo me apeo, yo me apeo ¡Apea, apea, apea! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde cojones? Voy a llevarme a la torreta ¡Mira cómo va la torreta! Bueno, a ver, esperad Bien, 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 bien ¿Y ahora? ¿Dónde pongo el portal ahora? ¿Hay más sitios así para poner...? Joder, yo no veo nada A ver... ¿Coño? ¿Tienes un regulado con nadie? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está! ¡La puerta de Alcalá! ¡Bombardera, bombardera! ¡No, no, 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 no! Vale, esto ya... Esto ya está Y eso me hay que ponerlo ¡Mir, mir, 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 mir! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, perfecto! Sí, ya veo No Ojalá pudieras decir Que yo creé en la prueba ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Yo veo poco, ¿eh? A ver Espera, espera, espera Yo... Esquivas balas y bailas ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! No jodas Que esquivas balas mientras bailas No, 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 no Me he equivocado de portal A ver Tengo que poner el amarillo A ver, espera, espera, espera Hostia, ya nos esperan estos Cabrones Que cabrones, joder Que cabrón me va a pillar ¡Uy! ¡El amarillo! ¡No! Joder, macho Me equivoco siempre, macho A ver, el que tengo que poner es el rojo El rojo Joder, macho Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena Ahora, ahora, ahora No sé yo Ahora, ahora Me cago en la puta Hay que pasar a otro rayo A ver, espera Vamos, vamos, vamos A ver, a ver, a ver Bloquea, bloquea, bloquea Bien, 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 bien Hay que apearse Hay que apearse Yo me apego aquí mismo, ¿eh? ¡Uy! Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Coño! Cuidado, que disparan ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ya está, joder Qué complicado, la Virgen Y espérate Que todavía queda más Ahora es cuando nos bajan Y tenemos que empezar ¿No? No, no, ahí está la salida ya La veo, la veo, la veo ¡La veo! ¡Uy! ¡No! Me cago en la puta 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 Ya sabía yo, ya sabía yo Vale, hay que apearse Vale, hay que apearse Bueno, esto es fácil Vale, ya está, ya está Vale, ya está, ya está Ya está Ha sido un fallo técnico Todo solo Ah, entonces no hay problema Ah, ya, ya Ya no hay error Ya, ya no Ya no puede fallar Ya no puede fallar Ya no puede fallar Ya está Queda más, queda más Joder, que sí queda más ¿Y esto? ¡Ay! 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 ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Adiós! 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 No, no, que tengo que volver a empezar No, 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 no Ah, no, no, no Ostras, tú, qué susto Me he pegado Si no hay barrera Sí, sí Desde aquí, 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 mira Ahí vamos, vamos, vamos Vía libre, vía libre Esto ya va fino Esto ya va fino, ¿eh? Uy, hay un campo de pinchos Nah, pero eso es inofensivo Esto va fino ¡No! ¡Ustras, barrera, barrera! No me da tiempo Hostia, es que Me he caído en la cuenta Que había torretas ahí Vale, esto ya, esto ya va Vale, a ver, a ver, a ver Espera, espera, no le des todavía No, no, espera No sé, no sé si ponerla en práctica, ¿eh? Esta barrera nos protegerá, ¿no, no? A lo mejor podemos caminar sobre ella ¿No, no? No sé yo eso A ver, espera Mira a ver si puedes poner la barrera ahí Ay, mierda No, eso no protege mucho Pues... ¡Ah! Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí Eso, eso, eso Ahí, ahí, ahí Perfecto Ah, mira cómo la espara Mira cómo la espara Arder Madre mía Arder, cabronas Hostias, pero ahora la vamos a giñar Uy, qué mala idea, uy, qué mala idea Bien, 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 bien Pasa, pasa, pasa Bien, 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 bien Corre, mete la banda sonora de Naruto ¡Corre! Mete el disco ¿Dónde está? No sé Está escondido, a parecer Uy, este es azulito Este Este es virgen todavía Yo me voy yendo, eh A ver si no me pilla Me quito los portales Me cago en la puta Me cago en la puta No hay manera No hay manera No hay manera de salvarse No hay manera No hay manera No hay manera Manera No hay manera No hay manera Uy, cómo la guía Uy, cómo la guía, macho Uy, como la guía Cuidado ahí, eh Cuidado ahí Cuidado ahí Epa, y otro logrito Otro logrito Esto ya está casi, eh ¡Gracias!